A boxear, Paranayla Pampa, zurdo, largo, el paranaense, de rojo el pampeano, el loco Richard, metió derecha cortita recién el paranaense, el hombre de anguil, de pantalón rojo, de negro local, zurdo, agazapado. Ayer hubo chispas en el pesaje, me dice la ragaza. Gauna perdió dos veces por knockout uno y dos veces por knockout dos. ¿Qué quiere decir con esos datos? ¿Habrá premonición? Me parece que nos vamos más temprano que tarde, pedazo. Mire que se la banca el pampeano igual, está de diestro, ahora Catena, cambió la guardia, uno y dos arriba. Penetró con el chat. Manu Esquivel en el control central, en la dirección desde el móvil. Uno y dos de Catena, la gente de pie. Paso atrás para Richard. Que se metió por la ventana la pelea. En principio iba a ser Villarreal Ruiz, el rival de Catena. Después apareció el loco Richard. Que tiene una defensa endeble, casi que no se enseña en los gimnasios. Las manos muy rígidas, sin proteger el rostro, sin proteger abajo. Una invitación al ataque de parte de Catena. Y un rulo colita de Coafer. Absurdo de Catena. Lo hizo cabecear, le hizo ver las luces al loco Richard. Se para para nada. Derecha de Catena. Parpadea el loco. Parpadea el loco, 30 para el final. Apunta arriba Catena. Ahora abajo, ahora arriba. Llego en ambas oportunidades. Se la juega en la ruleta el loco Richard metiendo alguna réplica. Te quiero ver, loco. Se viene el entrerriano. Últimos 10 segundos. Está llegando con facilidad el paranaense. Se acabó la vuelta. Rincones. Los buenos modales de Jurnet para graficar el andar del loco Richard. Y de Catena. A boxear. Vuelta 2. De vuelta el paranaense de zurdo. Muy bien trabajado físicamente desde lo estético, visual. Catena. Doble izquierda arriba. Ascendente de mano izquierda. Se escapa el loco. Se escapa el loco. El loco de los carterazos. Tira con pocas formas. Doble izquierda de Catena. El 1-2 de Catena otra vez. Quiere entrar el local. Abajo quemó. Zurda a fondo. Al pecho quemó. Son más instintos de evitar lo que viene que línea técnica la de Richard. En la guardia. Está haciendo bambulear en las sogas. Está perdiendo las formas. El loco Richard. Le dolió, le dolió, le dolió, le dolió, le dolió, le dolió. Rodiza en tierra. El loco a la lona. Catena se queda acá, 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 acá. No va más, loco. Ganó Catena. Que lo molió, que lo pinchó al loco Richard. Victoria en la pasarela de Paraná para este hombre. Preparamos para el fallo oficial de la pelea. Ganador por knockout en el segundo asalto de Paraná, provincia de Entre Ríos. Franco, Catena. Catena la gloria. Victoria 2. Para el pibe que está verde, pero va cambiando de color. Señoras, señores, tomen asiento. Cegos de primera.